Hola amigos, les saluda su amigo el doctor Dix. En esta oportunidad nos encontramos en Río Bampa. Gracias a nuestros seguidores por sugerirnos visitar la ciudad bonita. En esta oportunidad visitaremos el Mezcado, la Meser, los tradicionales helados de San Francisco, la estación del Ferro Calil. Además estaremos haciéndonos una terapia con las truchas. Siguiente. Gracias. 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 Nos encontramos en la estación del Ferro Calil, aquí en la ciudad de Río Bampa. El objetivo de esta estación fue unir la sierra con la costa ecuatoriana. Es decir, que una lo que es Río Bamba, Sibambe con Alaucí. La magia de la ingeniería hizo que el tren suba desde 1800 metros hasta los 1600 metros. Gracias. 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 Llegamos al complejo turístico Aguas Cristalinas y nos van a recibir con un cóctel de la casa. Muy buenas tardes, bienvenidos, mis señores, al centro turístico Aguas Cristalinas, ubicado en la comunidad de Tantala, a 40 minutos de la ciudad de Río Bampa. A continuación les vamos a servir, como a todos nuestros turistas, un delicioso cóctel de leche de tigre. El secreto es hecho de la casa. Nosotros durante muchos años es una receta secreta de nuestra familia. No se va a chumar, no le va a tener ningún efecto secundario, por el mismo hecho de que no contiene mucha cantidad de alcohol. Si no es una mínima cantidad, por ser el mismo hecho como cóctel. Entonces vamos a probar el cóctel. Salud, salud y gracias por recibirnos. Salud, salud y gracias. Salud, salud y gracias por recibirnos. Salud, salud y gracias por recibirnos. Nos encontramos en el complejo turístico Aguas Cristalinas. Bueno, nos adentramos ya a lo que es la parte de la naturaleza. Y lo más llamativo de este centro es la terapia de las truchas. Sígueme. Estamos con una guía del complejo turístico Aguas Cristalinas. Cuéntenos, ¿cómo nació este emprendimiento? Bueno, les voy comentando en el trayecto del camino. Este emprendimiento nació en el 2004. Es un emprendimiento que ya viene 18 años en cultivo de trucha y 6 años en cuanto al turismo. Toda esta idea surgió. Mi papá era bastante aficionado a la pesca en el río. Entonces, la misma trucha que pescaba en el río, las hacíamos crecer en una piscina construida por mi papá mismo. Posteriormente, mi papá se ilusiona y construye una piscina ya adecuada para criar alevines. Y actualmente, nosotros contamos aquí en el sitio con 40 mil truchas. Truchas de carne blanca y salmonada. Entonces, fue una trayectoria muy larga. Venía la gente, les gustaba comprar la trucha, pero el camino no existía, era inadecuado. Entonces, bajaba. Nosotros les preparábamos en la misma casa. Incluso también les prestábamos el carbón para que ellos mismos preparen la parte de abajo. Entonces, viendo que el sitio era bonito y era atrayente para las personas, tratamos de adecuarlo y hacerlo mejor. Y al día de hoy, vienen muchos turistas a visitarnos y esperamos que sigan conociendo a este emprendimiento. En este momento comenzamos en sí el recorrido. Vamos a observar una gran variedad de flores en el sitio, debido a que el clima es subtropical. Aquí vamos a observar las tupirosas, los alisos, hay también el sachacapulí. Más abajo podemos observar el cedro, el jigueró, el arrayán, el pumamaki. Y así diversos árboles que existen en la zona, debido a que el clima es cálido. Y hay plantas de la costa, sierra y del oriente. Además, aquí en la parte de adentro el sonidito que se escucha, este es del río Daldal. Este río nace en la laguna de Kilimás. Entonces, el nombre de nuestro lugar es Aguas Cristalinas, debido a la naturaleza, a la pureza del agua. Y también al agradecimiento a la madre naturaleza, porque sin ella no habría ni las plantas, ni las mismas truchas que nosotros vamos a conocer en la parte de adentro. Y aquí nos estamos acercando al mirador número uno, donde vamos a observar el cauce del río Daldal. Que se une posteriormente con el río Pungalá y se forma el río Cham. Estamos en el ingreso del sendero de Ingapilca. Cuéntenos, ¿de qué se trata este sendero? El nombre en sí proviene porque en todo el trayecto nosotros vamos a encontrar el caminito así. Como normalmente antiguos los ingapilcas o los incas hacían sus caminos, sus juntas. Además, aquí vamos a encontrar más variedad de plantas y la flora en la rica. Entonces, por eso viene su nombre, Ingapilca. Entonces, acompáñenos, por favor, con los ingapilcas. Y aquí vamos a visitar la cueva y finalmente terminamos en el centro de peces. Entonces, aquí vamos a poder observar el mar, el río, donde se bañan también las puestas. Entonces, es un lugar bien bonito. Nos encontramos aquí con Don Washington, propietario del centro turístico Aguas Escalinas, donde nos ha permitido grabar y llevar todo este contenido hacia nuestras redes sociales. Cuéntenos, Don Washington, ¿qué le motivó a hacer este emprendimiento? Este emprendimiento me nació en el 2004, ¿no? Porque como yo comento a todos los que me di mi nación en la entrevista pequeña, yo tengo que trabajar en la ciudad de Pichos, por Cumbayá. Entonces, mi proyecto comenzó en el 2004, cuando yo regresé a mi tierra en la tarde de Puebla Saldal. Entonces, de ahí comencé, al haber las pichas nativas en el río, hubo cantidad de pichos nativas en el río. Entonces, empecé con la primera pichinita, que lo cogió en las pichas del río. Entonces, de ahí mi iniciativa empieza, que como digo ayer, creciendo, creciendo un poquito, que como ahora tengo la cifra de 50 mil pesos. Listo. Este centro turístico, ¿qué más nos ofrece a los turísticos? Aparte, como digo, la tradición de las pichas, porque las pichas es la creación de pichas, yo comienzo. Aparte de eso, lo presto es la terapia de pichas. Gracias a Dios, como digo, cuando está mi distinta, también me visitaron hace 4 años atrás, con los médicos coreanos. Entonces, desde ahí empieza la terapia de pichas, porque me dijeron que es documentable, para el estrés, para la circulación de las pichas, para que, como digo, le relaja totalmente a la terapia siguiente, que baja a 600 metros de la parte de arriba, acá al río. Entonces, a la trucha del manzaje, y regresar nuevamente a la parte de arriba, es totalmente relajante que estuve recibiendo. Nos encontramos en este momento, en el lugar donde vamos a proceder a hacer la terapia con las truchas. Entonces, explíqueme, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que usted, al sentarse aquí en la pichinita, sacarse de su calzadito, y se me cierre los pies a las truchas. Entonces, la terapia consiste que, al ser el agua relajante de tantas partes, la muestra que viene recorrida en la agua enara, y a las masajeras especies, le hace, es bueno para el estrés, para relajarse, la circulación de la sangre. Es recomendable para que no se coma bajado desde la parte alta, al sentarse aquí, nuevamente regresarse para arriba, se siente como ser una energía, naturalmente, que se siente usted. Y listo, vamos a proceder a hacer esta experiencia inolvidable. Aquí está nuestra descompensa, luego de un paseo en el centro turístico Aguas Cristalinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!